Una joven de 20 años aproximadamente habría sido encontrada en un terreno baldío en el canto Milagro Guayas. Al parecer presentaba signos de haber sido incinerada. Detalles a continuación. El cuerpo fue encontrado en el sector San Emilio del norte de Milagro, provincia del Guayas. Según lo que dicen elementos de la policía, al parecer el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 20 años de edad fue localizado en un terreno baldío. Tenía rastros de haber sido incinerado. De ahí los primeros detalles de las investigaciones. Un cadáver que se veía en los primeros rastros que había sido incinerado y se encontraba dentro de una funda transparente. Asimismo fuimos hasta el lugar y por varias entrevistas de los moradores se supo que en una vivienda cerca del lugar habían observado llegar a unas personas en actitud sospechosa en la madrugada. Una vez conjuntamente con criminalística se pudo observar en esa escena que efectivamente se encontraban indicios de que allí había sido incinerada una persona. Dos personas fueron detenidas y vinculada a este hecho se profundizan las indagaciones. Se tiene conocimiento de que... Posterior también se tuvo conocimiento que un ciudadano con el alias de Pinocho había participado en dicho crimen. Es así que igual manera se trató de ubicarlo mediante una fuente logrando... Logrando posterior de unos minutos igual manera proceder a la detención de este ciudadano. Y que en los próximos días se tendría más detalles. Fiscalía también trabaja en el caso. El móvil hasta ahorita lo que sabemos es que esta ciudadana ha tenido una relación sentimental con estos ciudadanos. Por lo que presumimos que es algún tipo de violencia intrafamiliar, motivación sentimental. Informó Julio César Saona.